Hola a todos chicos y chicas Esta vez vengo con un vídeo de una compra He ido a Lugo Hoy he ido a Lugo Y he cogido unas cuantas cosas No son muchas, son poquitas Pero bueno, quería mostraros lo que cogí Por si hay alguna que os pueda interesar En primer lugar he ido a Carrefour En Carrefour he cogido dos geles de ducha Son los dos de Palmolive Cogí este que es nuevo con aceite Y este Y decir que huele Super rico, super rico la verdad Muy bien huele Huele genial, aromas, sensaciones Bueno, es este Y me costó Bolivia, Universe Los fabulos Aguac Pues Yo creo que este fue Es que no dice Dice Aguac 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 Y Palmolive 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 Bell 500 Bueno, uno me costó 290 Este creo que fue el de 299 Y este Que es de Berry Delight Body Butter Wash Que es de frutos rojos Me costó Me costó 1 No, 2,5 2,5 Y también es otro que es nuevo Y también huele muy bien La verdad Huele los dos genial Y bueno Cogí estos dos Decir que tenían muchísimos geles De novedad Tenían De la marca Arse Tenían tres De Estos dos De Palmolive Tenían De De la toja Tenían tres También de novedad Después de la marca De ellos También tenían unos Cinco de novedad O sea que tenían Bastantes geles De ducha Y bueno En Carrefour Lo cogí Esas dos cosas Bien Luego fui A una tienda Que se llama Flying Tiger Copenhagen Bueno Y ahí Cogí Cogí Este batido De chocolate La verdad La batida Está muy bonita Este Que fue Un euro Cogí Esta bolsita De Cacapulver Dale 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 No sé Que son Y Fueron Un euro Y cogí Este paquetito De toallitas De toallitas Desodorantes Que también Fue un euro Bien Y luego Fui a otra tienda Que se llama Teddy Y también Cogí Tres cositas Cogí Esta cajita De galletas Coco Twix Bueno Estas Tienen muy buena pinta La verdad Tienen muy buena pinta Y las galletas Fueron Unos cincuenta Luego Cogí Un juguete Para Para los gatos Que es este Un ratoncito Y me cuesta Un euro Un euro Y luego Y luego Cogí Este Masajeador Que fueron Cincuenta centimos Están muy bien También Y nada Luego fui a la farmacia Cogí una cajita De gas De medicón Hartman Y nada Que fueron seis euros Y algo Las que siempre utilizo Y bueno Estas han sido Todas las cositas Que Que compré en Luba Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete!